Buenos días alumnos. Bueno, en el vídeo anterior nos quedamos con la llegada al poder de Cámpora y Solano Lima y la inauguración de esta nueva etapa en la historia argentina que se la conoce comúnmente como el tercer peronismo ya que el primer y segundo peronismo vendrían a ser el primer y segundo gobierno que había tenido Perón entre mediados de la década del 40 y mediados de la década del 50. Vamos a ver que por esa cláusula, esa denominada cláusula de los 100 días, Perón no pudo ser candidato para la elección de 1973 y entonces el partido peronista había formado una nueva fórmula, inclusive hasta había cambiado momentáneamente de nombre y pasó a denominarse como Frejuli, Frente Justicialista de Liberación. Su candidato había sido Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima. Así iniciaron su gobierno. Durante su gobierno regresa Perón al país después de casi 18 años de exilio. Durante la llegada de Perón al poder se produjo sin duda la más grande manifestación popular en apoyo a un líder. Mucha gente fue a recibir a Perón al aeropuerto de Ceiza y se contabilizó más o menos que fue una movilización que movió alrededor de 2 millones y medio a 3 millones de personas. Algo totalmente masivo. Sin embargo, vamos a ver que en esa gran manifestación, en apoyo a manifestación en el buen sentido, en apoyo a un líder, vamos a ver que se produjo uno de las grandes masacres de la historia argentina, que es la conocida como la masacre de Ceiza. Grupos peronistas de izquierda y de derecha comienzan a pelearse entre sí para ver qué grupo está más cercano al palco donde iba a hablar Perón luego de su regreso. ¿Quiénes eran los peronistas de izquierda? Bueno, muchos de los que formaban parte de los grupos guerrilleros que habíamos mencionado en el video anterior. Muchos miembros de él, por ejemplo, de montoneros o de las fuerzas armadas peronistas. ¿Y quiénes eran o quiénes integraban la derecha peronista? Sobre todo aquellos viejos sindicalistas que habían apoyado a Perón durante los años 40 y 50, algunos colaboradores de ellos, o sea, de Perón, y que habían vivido y en carne propia todo lo que había sido la primera y segunda etapa, digamos, el primer y segundo peronismo. Mientras que el peronismo de izquierda era tal vez la juventud peronista, jóvenes que en algunos casos estaban entre los 18 y 30, 35 años. Muchos ni siquiera habían vivido los años del primer y segundo peronismo y vamos a ver que estos grupos se enfrentan entre sí. Cuando se produjo ese gran caos, ese gran enfrentamiento, hubo armas de fuego, hubo asesinatos, vamos a ver que le avisan a Perón, Perón termina aterrizando en el aeropuerto de San Fernando y de esa manera vamos a ver que así se produjo el regreso, la vuelta de Perón al país. Bueno, Cámpora comenzó a gobernar, Perón integró dentro de su gabinete a ministros que integraban o que formaban parte del peronismo de izquierda, líderes de estas agrupaciones guerrilleras y vamos a ver que cuando regresa Perón, gran parte de las decisiones políticas se tomaban en la residencia donde vivía Perón, en ese momento que era una casa en la calle Gaspar Campos. Por eso se alimenta toda esta teoría de que era Cámpora el gobierno, Perón al poder. Vamos a ver que al poco tiempo de que había comenzado el gobierno, ni siquiera llegó a dos meses el gobierno de Cámpora, Cámpora decide renunciar. También renuncia el vicepresidente que era Vicente Solano Lima y también renuncia el presidente provisional del Senado, que era Raúl Lastiri. Cuando renuncian estos tres, por ley de acefalía, o sea, sin gobierno, debe haber un nuevo llamado a elecciones. En ese llamado a elecciones, ya sin el control o la tutela del sector militar, Perón se puede postular como candidato. En realidad fue una jugada política para que Perón pueda volver a ser candidato. Ahí es donde Perón se postula nuevamente como presidente. Algunos quieren que su compañero de fórmula sea su antiguo rival, referente de los radicales del pueblo, que era Ricardo Balvin. Pero vamos a ver que la línea histórica del peronismo se opone a esto y proponen que su vicepresidente sea su esposa, que en ese momento era su tercera esposa, Estela Martínez de Perón, conocida como Isabelita. Y entonces vamos a ver que en esa elección de mediados del año 73 se postula Perón y Estela Martínez de Perón como vicepresidente. El siguiente partido mayoritario, quien se enfrenta en esa elección del 73 a Perón es la fórmula de Balvin de la Rúa como vicepresidente. Balvin como candidato a presidencial, Fernando de la Rúa como candidato a vicepresidente. Vamos a ver que en esa elección triunfa, es la elección que mayor cantidad de votos sacó Perón en la historia de sus tres gobiernos. y vamos a ver que durante su gobierno hace una renovación. Muchos creían que iba a continuar con el mismo gabinete que había creado Cámpora, pero de hecho Perón decide integrar gran parte de su gabinete con muchos de los que lo habían apoyado a él en los años 40 y 50, gente de su extrema confianza, y de esa manera expulsa de los primeros planos del poder a lo que era la juventud peronista o estos miembros de estos grupos guerrilleros. De hecho, hay un miembro de montoneros que le reclamaba a Perón que desde el exilio Perón les había prometido que el futuro del movimiento peronista era de la juventud, de la juventud peronista. Y Perón, medio en tono burlón, le decía pero bueno, estamos en el presente y no en el futuro. Y de esa manera como que les decía que su momento político todavía no era, no había llegado, que faltaba como para que la juventud peronista tenga participación en el poder. De esta manera es como que prácticamente expulsa a gran parte de estos grupos de los líderes de estas agrupaciones de izquierda y peronistas que había integrado Cámpora y muchos pasan a creer una teoría que es la que se conoce comúnmente como la teoría del entorno que en realidad decían que Perón estaba grande y que era manejado por su propio entorno. ¿Quiénes integraban ese entorno? Bueno, la mujer de su tercera esposa Estela Martínez de Perón y un secretario que era una mano derecha de él que era José López Rega. En realidad Perón no estaba senil ni nada de eso Perón era muy hábil políticamente y él desde el exilio había utilizado a gran parte de estos grupos guerrilleros porque sabía que estos grupos generaban inestabilidad, caos y eso terminó provocando que llamaran a elecciones. Pero en realidad ahora no quería estar vinculado a esos grupos que habían surgido como grupos que habían iniciado acciones delictivas. De esta manera integró un nuevo gobierno Perón con un nuevo gabinete con personas mucho más leales a él personas que él conocía mucho más. Y es ahí donde gran parte de estos grupos guerrilleros que habían frenado estas actividades guerrilleras cuando habían formado parte del gobierno de Cámpora vuelven a formar parte de estas agrupaciones e inician nuevamente estas actividades guerrilleras atentados, bombas, secuestros y en ese contexto asesinan al secretario general de la CGT de la Confederación General del Trabajo un prácticamente amigo personal de Perón que era José Ignacio Rucci. José Ignacio Rucci fue asesinado por una de estas agrupaciones guerrilleras Perón por supuesto no se los perdonó y en un acto que había en un discurso que estaba dando Perón en la Plaza de Mayo totalmente bajo un vidrio blindado por todo este caos que se estaba viviendo estos grupos comenzaron con algunos cánticos Perón se molestó los trató de imberbes también les propició un insulto y a partir de ahí los expulsó de la Plaza de Mayo vamos a ver que muchos creían que muchos de estas agrupaciones guerrilleras cantaban que el gobierno se había llenado de gorilas gorilas era el término que decían comúnmente los peronistas para tildar a los antiperonistas lo cierto es que Perón estaba muy molesto obviamente habían asesinado a su amigo y vamos a ver que en este contexto se produjo una especie de relación irreconciliable entre Perón y la izquierda peronista que consideraba que bueno que el Perón de los años 40 y 50 no había vuelto que había vuelto otro totalmente diferente obviamente manipulado por su entorno decían ellos decían los miembros de la juventud peronista Perón en el año 74 se enferma recordemos que había iniciado una misión una visita diplomática por diferentes países ya era un hombre grande cercano a los 80 años se enferma de neumonía y a mediados de 1974 en julio del 74 él muere quedando en el poder su tercera esposa Estela Martínez de Perón pero Estela Martínez de Perón más conocida como Isabelita nunca había desempeñado un cargo político y entonces gran parte de las decisiones políticas las terminaba tomando este colaborador de Perón que era José López Rega al que lo habían apodado sobre todo algunos medios de comunicación como El Brujo bajo la comandancia de José López Rega el Estado Nacional ahora bajo la figura de Estela Martínez de Perón creó la Alianza Anticomunista Argentina o también conocida como la AAA ¿qué era esto? era un organismo que su objetivo era enfrentarse a esos grupos guerrilleros era como apagar fuego con más fuego era como con métodos violentos ir eliminando a esos grupos guerrilleros vamos a ver que en esos años entre el 74 y el final del gobierno de Estela Martínez de Perón que se da en 1976 estos enfrentamientos entre la guerrilla y la AAA son cada vez más frecuentes cada vez más violentos y si a eso le sumamos una gran crisis económica que se da a partir del año 1975 con una gran devaluación con una gran cantidad de medidas económicas que terminan perjudicando al pueblo conocidas como el Rodrigazo ya que el ministro de Economía era Celestino Rodrigo vamos a ver que eso generó el clima propicio para que las Fuerzas Armadas decidieran que era momento de meterse de nuevo e interrumpir un gobierno democrático estableciendo así un golpe de Estado por este motivo el 24 de marzo de 1976 se inaugura una nueva dictadura militar autodenominada como Proceso de Reorganización Nacional en la que Jorge Rafael Videla toma el control político del Estado o sea pasa a ser nombrado como el presidente militar habían removido el cargo a Estela Martínez de Perón y la terminan confinando bajo custodia en Bariloche luego puede marchar hacia el exilio nuevamente y se va a España donde estaba su vivienda donde había vivido con Perón durante los años 60 y principios de los 70 de esa manera se inauguró así la última dictadura militar comprendida entre 1976 y 1983 y y y tres.